Si Dios me hizo así, que puedo hacer yo, cambiar no podré, ni tampoco quiero, no soy pandero, dueño y gran, mi vida es libre, yo no sé no ser, que soy pandero, dueño y gran, mi vida es libre, yo no sé no ser, me gusta el bendito, la vida dueña, y con doña Lidia, compartir problemas, que nunca me falten, una chica buena, que me dé cariño, y comparta mis penas, no soy pandero, dueño y gran, mi vida es libre, yo no sé gozar, la vida me ha dado, lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino, Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y lindas mujeres, y mi gran cariño, sigas el dinero, el compasión, amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo,